El productor Franklin Alberto Baez Gómez dijo que están atravesando por muchas penurias, ya que a pesar de que esta venta se realizó en marzo, aún no reciben el pago de la misma. Un crédito con el Banco Agrícola de 250 mil pesos, no puedo pagar, yo le vendí al Estado 1 millón 513 mil pesos. El banco no me quiere volver a financiar de nuevo porque tengo un crédito pendiente que no he podido tardar. Según Gómez, el gobierno les debe a 24 productores de esta zona cerca de 30 millones de pesos. Agregó que se han dirigido a diferentes instituciones, ya que están desesperados debido a esta situación, sin embargo, lo único que reciben son promesas que hasta la fecha no son cumplidas. El Ministerio de Agricultura nos recibe Dauri Sedeño, nos promete que la semana que viene, todos los martes y todos los viernes nos están pagando, nos mandan donde el subdirector del Banco Agrícola, Juan Rosario, nos promete, nos mandan donde el gerente del Banco Agrícola de Baní, nos promete.